xd estaba dice que va a pausar 10 segundos que va a cambiar de cámara así que no sé no se van a salir vamos a ver vamos vamos el segundo contra black phantom uy refreidora en esta cabina no hay forma de jugo aquí voy a dar masterclass en medio campo loco gracias por mi lo que si pa o por gabriel hay un novio que esta tinta mira y barra 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 arriver agregaron es el mas al pario si ya esta agregado uy que asco no le puse la corrida que era yo te cobro yo te cobro que bueno corre que feo miralo que buena me cago nooo dale burguer me cago burguer para ti lucifer para ti burguer se puso ni para ti lucifer toma bueno machado era el amarillo loco era el amarillo loco era el amarillo loco yo lo miré lo miré que adelantaba ufff que paja ufff ufff que corria mas asquerosa loco ufff quitate buena abraham hay zeta hay zeta hay zeta que estas haciendo lojo que si le pega asi lo haber insultado jajajajaja atentos se puede venir un centro la putada que le pegó la mas malo del pon centro todo ¡Ay ya! ¡Abo ahora, abo ahora, abo ahora! ¡Abo ahora, abo ahora! ¡Ah, no, esperate, esperate, esperate! ¡Ahí va, ahorita! ¡Es al axillo! ¡Abo ahora, abo ahora! ¡Mirá, vamos aquí! ¡Ale abrazo a Lucifer! ¡Ale abrazo! Lo que le gusta irán, es lo que le gusta irán, el cachudo. ¡Bárcalo, bárcalo, bárcalo! ¡Uh! ¡Qué cosa! ¡Qué... ¡Qué cosa! ¡Uy! ¡Ay, era... cagada! Era el gris, loco. No, era el gris, loco, era la calucha. Y que después estaban arriba de nosotros, pues. Black Phantom sí va abajo. Porque llevan siete, le meteron. ¡Ah! Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí, pues, muchachos. ¡Más! ¡Homé! 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 ¡Masterclass! ¡Uy! ¡Homé! 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 eso después de que los compañeros a nosotros por favor a mi gine está parado en centrar está por eso esto puede ser bueno No hombre loco ahí te gole, todo lo pa es da malo, puta loco, no hombre yo estoy dejando mi vueltas loco, ya me estas envergando pues que pedo, la pija anda vela, cero pa es bueno jodas mira a ver y para atrás hasta mi abuelito tira los pares, bueno no uy no me voy que hay cuando voy a llegar viene kangaroo burger, quiere ver la pasa para el medio kangaroo burger? ayy porque se echo para atrás me paro, me paro, me paro aquí gordo tira, tira un pelotazo que un central esta parado loco ey no es paja, miren el central, yo si me la dan, voy a tirar loco ya la mirin me escuchas? ya, ya esta bien no vos no Z, vos ahi la va a dejar ahi no mas ya no, ya no, ya no, ya no, ya no pues Z no hombre que pedo esta sueltame, sueltame la toco, tiene que contar como pase bueno para adelante si, 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 vamos gran intento sin el que esperaban Paja Savage vos por favor no, vos no vas a decirse comentario jangaroo burger, kravik más kravik tengo que dar la distancia, tengo que dar la distancia, tengo que dar la distancia pues tengo que dar la distancia, hay que respetar esa linea po locura, locura en el yanker po NO mater甜 salida bach vamos vahas han Que alguien me desarma, papi, cuando estaba en el patio. Loco, yo esperaba alguna ruleta, ¿entendés? Y después daba así. Un pase largo, por lo menos. Y mira, loco, con ahí dos vasitas, como a cinco pasos del IV, puta, el que le da el... Ay, no, loco. Maldito. MCD, loco. Zeta, ¿cuánto me vas a pagar por potra los domingos para llegar? Es que le están parando a una pija de puteada, que están muteada. No creo. ¡Vamos mal, vamos mal! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Buenas noches. Están viendo un masterclass aquí del mejor MSO que insistió en esta liga, po. Ojo, que en este pase y ahora... ¡Yiii! ¡Ay! ¡Uf! No, me quiere el rebote. Oye, presiono. Como que a lucha dice. Creo, no creo. Bien. Bien, rebota. Muy bien, Norback. ¡Ella! como que hay ahí como que hay ahí mirar le quedó hombre y yo ya miérdida para irán loco son que no me va a tallar amigo está hablando mierda y pues ponete verga y no está peor que lo mío loco que le pasa a mohombo qué bien te quita acá te quita acá uy ahí si el balón estaba en los pies loco está intentando por el costado y se muere pelota ojo ojo bueno bueno ojo vamos a ay que le pasa a jon salí del cuerpo maldito jon ay no ay vos a estas madres le he metido 7 en collective la última si chacan a jon ahí igual maldito jon quiere volver a entrar al grupo loco bach denme los favores ahí loco ay fuck fuck soami le queda todavía media hora puta encendé el fucking tele ese hijo de mierda puta mano ahí está ves que jono que me gusta a mí noo ves vamos presión presión vamos norback se viene oh my goodness ay ay ya como salió bach Un cambio en medio sería bueno Es que yo soy MCO Y me la ando metiendo a Manilo Es falta de costumbre Regreso a mi Dote de Blaze Vamos Burger Madre de la mierda Qué bien Lo siento, lo siento Me la corrí, me la corrí Es que iba a tirar el filtrado Vamos Gabriel Si quiere que lo cruce Si quiere que lo cruce Es que todos juegan en BPG Costa Rica también Mi equipo, mi equipo de armas Uy Uy Abraham Abraham Corre Norback Wow Tenías que responderme, tenías que responderme Y yo te respondí Me llega, me llega Una y una Mala distancia que los goles muchachos Ahí está, a mamar Doble calucha Ah mira Y en verde le dio este chancho Loco Tira Gabriel Y aquel día metió un gol en rojito Y era visto Voy, voy segundo palo Estoy corriendo Este, este es el gol de Mijin loco Si no, yo es el gol de Mijin Alexinho Tu me viste Yo le agarro al menos 7 Y a Alexinho me la manda, loco Yo soy obediente, loco Yo soy el cava aquí, ¿me entiendes? Oyele el toki Toki, Toki ¿Qué le pasa al DJ? López Más gordo Buena Mijin Buena Mijin Buena Mijin Hay clase ahí en los dedos, loco Primer Vamos todos tocando primero, loco El que no le toque primero es gay No Hay que decirle en inglés Toma No, hombre Ahí está De una, de una No, hombre Estos son gays De una, de una, de una Se ve bien mojado, se ve bien mojado No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre Mira que estaba mandando Mira que estaba mandando pies adentro al otro lado Estaba igual aguardado, no, hombre MSEO, pues Machaduki, pues Vamos a amar Sería, sería, por favor Ahora Sería ahora Venga, será Vamos a ganar, muchachos Muchachos Ufff ¿Quién está transmitiendo? Yo Un gol lleno de asistencia, 8.7 A mamar, Alexín ¿Y yo? 8.7 8.7, mamar ¿Pero quién fue menos de match? A mamar ¿Cuántos ha caído? ¿Cuántos ha caído? Yo metí un gol y lasistencia también ¿Cuánto? ¿Cuánto me? Ya llegó Keiser y Rodri Ok ¿Y entonces yo quedo fuera? Eh, sí creo Bueno, ponga el chirping entonces o transmitan, aquí ya está transmitiendo Un rico de play 5 que ha dado tanta pantalla Oh, verdad Poneme Transmisión ahí Por favor De pantalla Buenos días No, atrás No, no se mueven Gordo, putea Estos dos Bueno, más que nada Mijin Ya sabes Pelotazo Black Phantom Puro pelotazo Es el verso ¿Qué es esto de Año? Los dos Lo he hecho de entrar para darte la sea Ya ve Pablo la famosa parisito se alegró cuando me vio estabamos bailando y de repente sale el sol la fiesta se calentó y todo el mundo se prendió no importa dónde está ni de dónde tú vienes subele el volumen a la pista vamos a prenderte esta es una bomba y no necesita coro dale a tu manera mami baila pa tu amor y ahora cambien la zona y muéstrala la bota que tuvo en la patrón en la reina está jugando a la izquierda a la derecha ya vocecita es ambidiestro ellos mandaron nosotros mandamos déjame le hablo al calvo como todavía no jimmy que dijeron del maratón español no voy a ver voy a ver voy a comentar black espacio phantom vamos pantalla ahí por favor mi jim mi jim poste convicto acro network si quieres mira mi directo no va con mucho retraso es de youtube va con dos o tres minutos de retraso no bueno ahí está i'm looking for avl starter rotation cb mi jim manda kaiser cuando tenga manda kaiser cuando tenga y fwpa de ecuador busca jugadores en todas las posiciones para copa américa ojo yo le black espacio phantom yo le dije que roro era x don cruz loco hasta ecuatoriano z y 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 a salidas dentro el mar es mío alex y yo entra con el número 6 espérate no mandes todavía iba a salir alex y yo porque va a venir a mirar manila entrando dice ya viene ahí viene va duró poco la alegría si te ayude no no désele a verla hacer burger como black special phantom oh my goodness ok mandas cuando tengas mando cuando tengas y te mande ah No me encanta, no me encanta ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? Entonces ¿qué hacemos? Vamos loco, ganemos Oh my goodness Sí, el guardado La guardada no está jugando El creo para arriba Sí, está jugando Vamos loco Ya saben, los centrales vivos al pelotazo Ahí está, Ian Mira, Castro Ay, bienvenido ¿Por qué anda de mujer, loco? Es más Muy chifra Puchis, espera, voy al botón Dale dale, presionado, presionado Bueno, bueno, ahí está Bueno Atento a medio Bueno Escabón, saca, saca, saca Bueno, ahí está Bueno, bueno, bien, bien Si tenemos un corner, la voy a mandar rápido El primer palo, loco Uy Vivo, mijín, vivo No, vivo, loco, vivo, vivo, vivo Vamos, adiós Vamos, adiós Vamos, adiós Y siguen cayendo las oportunidades y esta no se transforma en gol, el empate sigue estando vivo y el arco es el protagonista Ahí se va a venir el centro Vamos, adiós Vamos, adiós Vamos, adiós Vamos, adiós Si me la hasto, se la has abrió La pierde, acá no te quiero contar La acabamos rápido, más, la acabamos rápido Vamos, adiós Vamos, adiós Vamos, adiós Dime Bien, Calo Esta esta, ahí está No, no, qué golpe Dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale La chimbomba de nuevo Tranquilera Pasado mal Dale mi hiji, dale Ya no, ya no, ya dudaste Ya no dudes Estamos loco, vamos Rodri Dale Bien, 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 bien Está bueno, está bueno, está bueno A Mati ¿Cómo se pasa por al lado? Estoy ahí Ya no Se le fue el balón no más Lo mata, lo mata, se le da más rápido Si le vas a dar, se le da rápido porque ahí ya le llevan y lo matan Bueno, bueno Están parejo en todo estos dos equipos que nadie puede convertir en... Bien, caigo Está bueno, perro, está bueno Para atrás y ahí, mejor Miren al portero, siempre, perro ¿Voy yo? ¿Voy yo? ¿Voy yo? ¿Voy yo? No, loco No, loco Voy medio Ver Bueno, bueno Bueno, bueno Trato de pegarle también para probar por lo menos Bueno Bueno, mi gente Que bien, mi gente Bien Tienes a Gabriel, tiene, tiene Mátame, mátame Bien Bien Ahí está el árbitro, dándole la ventaja Uy Bien, caigo Uy, qué mierda No me diré, loco Tienes a Gabriel Tienes a Gabriel Tienes a Gabriel Tienes a Gabriel Bueno, perro, bueno No va nadie ahí No va nadie No va nadie Ah Ah Dos tú yo aquí Guátala, guátala 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 ahí, después fuera, fuera Le viene tiempo, le viene tiempo No, lo que había quedado que él yo Bueno, hemos tenido Nos llevamos una nosotros Pero no Que ha sido el partido el que ha desinflado el espectacular ambiente que teníamos en las gradas Lo que han sido ahí, mi gente Si, si te vas solo, ajá, si estas solo sale, pero no dudes, porque la duda te mata, eh Puta, hijo de mi es de tranque, dale una, hijo de puta, pero que es la pirada, eh Guardado ya sabes, pero los de la banda, creo que no saben Vamos, 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 vamos Burger, de que lado estas? Oh, trata de pasar la banda esa, digo, voy a hacer lo que le hago a David siempre Ok Dale, que no la puede agarrar, que no la puede agarrar Va rapido primero, va rapido, rapido Va rapido a media luna, va rapido a media luna, va rapido Dale, pues voy a bing, voy a bing Ya irian ganando Mira jamamada, loco El proximo va a ser igual rapido a primer palo, pero a primer palo la ganamos Pero no, osea, si, si Puede al borde, a la puntita Dale, dale Segunda nuestra Fuera Sale a bien Jamame Que bien perro Buena, buena Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego Ya no hacía Encerró, encerró No me vas a hacer Bien, voy 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 Vale, te la voy a llevar, la voy a llevar Te la comiste y no? Ay perro Está bien, amigo Para atrati, para atrati Ahí diga, ahí Bien progreso ahora, perro ¡Pero! Mio Buena Encerró La pelota al costado ¿Con todos oirán? sí, bueno Buena Puede Tendrá la oportunidad si lo aprovechas de espacio libre Puede ser bueno se lo juega por el medio Modric, Bottinelli, Kruz, ha cortado muy bien y tiene la bomba de nuevo. Estoy acá dice. Qué medio perro. Déjala, déjala, déjala. Dale, dale, dale. Ahí con X, creo, porque se va a ir de largo. Foul, foul. Una falta de ir a un pie. Va bien, va bien, ahora ya no hay. Va bien, es que mi hilo habilitó. Qué puta. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Pelota que se va desviada, vaya si estemos cerca. Si no se hubiera desviado, ese jugador hubiera sido un golazo. Dale, cubre más abajo, cubre más abajo, yo me quedo barro. Dale, gordo, dale, quédate en medio, quédate en medio. Dale, roder. Bueno, vamo, loco, vamo. Con X, min. Igual o no? Dale, arriba, dale, arriba. Viva el segundo, viva el segundo guarda. Ve el segundo guarda. Viva el otro, viva el segundo guarda. Tranquilo, tienes tiempo, tienes tiempo. Nadie te va a salir. Está bien, está bien. Bien Irán, presionemos ahí, presionemos ahí. Llegan locos, no salen de ahí, pero no salen de ahí. Un gran anticipo. Está increíble, locos. Acá tiene chance, si tiene el centro. Le va a pegar, le va a pegar. Dale, dale, Kaiser. Toma, hombre. No es bueno, ni mucho menos. La gran oportunidad que se pierde, no se retira. Bueno, bueno. 10 minutos por jugar, escucharon. 10 minutos. Bien bloqueado eso. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Bueno Irán, bueno, llévala, 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 llévala. Bueno, está bien. ¿Laurel? Puta. Lleva bien ese tío, loco. Qué ca... Tío ya oro. No, no me la tiré yo. Qué bien, Carlos. Mira. Se lo tiran. Bien. Buena, buena presión, buena presión. Tío ya, Mijin. Buena, Mijin. Excelente, excelente. Buena, Mijin. Qué bien, loco. Buena, buena. Uy, buena. Vivo, viva otra, viva otra. Vivo otra, viva otra, viva otra. Tranquilazo. Despeje. Parada, Parada, Aurel. Bien. Vamos, que tenemos una más. Lleva, la llevala, la llevala. La llevo yo, la llevo yo. Voy a buscar el centro. Ahí va la pelota de área. Le llega la pelota al compañero para que esté complicado. Vamos. Buena. Buena, loco, buena, buena. Que gana, Carlos. Que gana, Carlos. Junta el rey al centro. Bona, bona, bona. Y, que gana. Minusa, colectiva. Por favor. Qué buen centro, Dr. Friendly. No, fe. No, fe. Qué falta de respeto. No, fe. Buena, loco, buena. GG. Qué mala suerte ahí, hermano. Tuvimos, tuvimos un juego mejor, solo dos errores que tuvimos, pero un juego mejor, nos vemos en el web, adiós. La jugada más importante es la falta de iran. Esta mona Messi es equipo por el medio, por todos lados. Y a Kai'ser le pasó por los pies, rebote, bro. Pero es que te llena de monos. Y a Kai'ser y a Kai'ser. E Brussels de la Alphabon. Buena Illuminium. Y a Kai'ser. ¡No!